A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambó Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Wey, wepa, hey, wepa, epa Esta es mi lompeta Ponte la posera colora, mi negra Vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora, mi negra Vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Wey, wepa, hey, wepa, epa La tronceta Ponte la posera colora Mi negra vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora Mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Bichita Y este es el pianito Y este es el pianito